Dios jóvenes, hoy 25 de diciembre celebramos el nacimiento de los Misericordios de Cristo. Felicitaciones a todos. Dios se ha hecho hombre. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que nace en una familia. Su padre joven, San José, su madre también una muchacha joven. En ese hogar nace Jesús. Prepárate con tu hijo para responder con tu vida a la llamada que te hace. El hecho de que el Jesucristo se haga hombre como nosotros, quiere decir que tienes un camino, un camino que tienes que recorrer. Un camino que será a la familia, puede ser también al sacerdocio, puede ser también a la vida de los hombres. En todo caso, la llegada de Jesucristo le da sentido a toda nuestra vida y nos inclina a que estemos pendientes de los demás, pendientes de quienes nos acompañan, pendientes de quienes nos necesitan para dar razón a los demás. ¡Feliz Navidad!